Como cada año, volvemos a realizar la tradicional campaña del kilo de una manera distinta y diferente, puesto que lo requiere así la situación y las circunstancias en las que nos encontramos. Pero es un poco para atender esas necesidades que fundamentalmente la gente más necesitada de nuestra ciudad e incluso por algunos sitios alrededor que se puedan ayudar, pues así lo haremos. Viendo la respuesta que haya, pues quedaremos alimentos aquí y mandaremos alimentos también a los centros de acogida de personas que hay tanto en Badajoz como en Mérida y que gestionan Caritas. Para evitar el ir casa por casa, como hemos hecho habitualmente, pues pensamos la opción de pedir la colaboración de los centros educativos, tanto de institutos, de colegios y de guarderías, y que allí los niños o sus padres pudieran llevar esos alimentos y recogerlos allí, ¿no? Entonces, tanto en el horario lectivo, pues de mañana en los centros, pues están recogiéndose y por las tardes aquí en la casa de la iglesia, ¿no? Al igual que se hará también el sábado por la mañana aquí en la casa de la iglesia, para todas aquellas personas que quieran colaborar y deseen hacerlo para dar un poco facilidades a todas las personas, ¿no? Sé que, bueno, es más complicado el desplazarse y el venir a los sitios que hacerlo en la propia casa, pero tienen que pensar que ahora mismo el contacto de los niños o de los jóvenes con todas las personas, pues no es conveniente, ¿no? Viendo que no todo esto se queda en un simple susto, sino que la cosa va más con el tema del virus. Unas necesidades son siempre, ¿no? Nosotros, de hecho, desde Caritas nos reunimos todos los lunes, desde ahí contemplamos el poder ayudar o no ayudar a las personas, ¿no? No siempre son situaciones de alimentos, en muchos casos sí, pero en otros no, ¿no? Son otras ayudas un poco mucho más mayores y más grandes que el tema de la alimentación, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Que los que en estos días podamos vivir un poco mejor, pues también sepamos que hay gente que no lo está pasando tan bien y que no solamente en este momento del año, sino siempre necesitan una ayuda de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo podemos hacer de una manera solidaria y de una manera caritativa, ¿no? Con aquellos que más necesidades pasan.